Si, mira arriba, velo con el cartel No, mira esta foto Tengo una garrapada en la cara, buen Una garrapada en la cara Mira, mira, mira Mira, mira Que buen se movo, mira, mira esta Es pesante, buen Que buen es, buen Que buen, mira la buena Si, coro, que esta guayando a ver el lunar Una garrafada Una garrafada No, esta no es mi foto Buen 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 Esa foto no es mía, buen Oye No, mira mi foto, buen 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 Ya Buen nitrogen Buen 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 Mucho 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 Adios Mucho mucho Oye, pero tío, ¿puedo uno saqueo? No, 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 no Ah, pues tienen que hacer la misión Si, va a ser la web Oye Denon, mira mi foto de perfil Te recuerda a alguien Pero de que De WhatsApp De WhatsApp, ahora tengo que bajar A ver A ver ¿De qué? ¿De qué fue? ¿De qué fue? ¿De qué fue? ¿Fue de qué? La de WhatsApp, la del perfil del huido A ver Eso lo determinará La justicia, Venom Eso lo determinará la justicia No No Si ya no le gusta el sticker Del co-campo, ahora Menos al co-campo Estoy jugando al correo Uy, lo pillé Buah, perdón Fue mucha emoción Fue mucha emoción Uaaaar Ya Ya, esa cuestión de las ventajas Seguro másII Falttwo hablando hacer Lle鉄 aquí en enemigos Esa cuestión va a ser más fácil el... El... Abatido Entonces, el jugador de esa cuestión muerto bueno yo cacho que la tercera misión de la porno yo cacho que será más fácil porque acá también es fácil pero que hay que hacer hay que tener que usar la ventaja fantasma y eliminar a 10 enemigos que tienen un UAB enemigo Martín tu compraste el juego ¿cuántos dólares? 59 ¿no? si 59 ¿por qué te salió tan caro wean? más los impuestos la standard edition ¿no salió así? no estaba en oferta no, no porque no, o sea lo tenía en oferta pero 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 46 lucas wean pero no, pues si es anual puta, pero si en oferta está ¿a ti te salía caro como 37? a mi me salía como 33 algo por ahí no, no, me salía como 32 a mi me salía 32 la versión que sale en blizzard o sea, yo compré la edición standard porque era en un comprado pero en la otra edición en la peli Storman salía más cara pero ¿cuál te compraste tú? ¿cuánto salía el tuyo Martín? tu hueso la edición la edición la edición no salía si la que te I me salía 59 dólares los pesos chilenos serían 42 42 lucas 43 más el impuesto del play son como 4 lucas más no, 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 no me cago me cago me cago Salió como 47 el juego, güan. Estaba esperando a que apareciera, buen ratón. Salió caro, güan. Salió caro, güan. Pero ya lo tenía, así que... Oye, la diferencia ahora es que cuando le vi a mi papá que me compran Modern Warfare, entonces damos caleta, pero después cuando le vi en Cold Warfare, ¡TOKI, güan! No esperar nada así, pío. ¿Quién sabe que le...? Oh, que le soñó. No, me mató con la N-94. N-95, nada que ver. N-95. Vivo gente de muerte, Martín. ¡Bueno, Adrilo! ¡Bueno, Adrilo! ¡Vamos arriba, caramba! ¡Vamos, Ikin! ¡Vamos, Ikin! ¡Vamos, Velo! ¡Noooo! ¡Me bajaron! ¡Noooo! ¡Me bajaron! ¡Ramata, remata, remata! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Alcanzaron? Sí, yo sí, voy yendo a la clase. Es que alcanzo ahí a buscar mi clase porque como... ¡Me bajaron de arriba, güan! ¡No! ¡Bueno! ¡De arriba me bajaron! ¡Me vengué en todo caso! Seguimos super. ¡Vish! Voy con otro. ¡Oye, que chique! Cuando lo dispare con la M-16, después... Lo dispare con la M-16, después... Lo dispare con la M-16, pero después, man... Después de... Después de... Después de... Si dispare con esa, güan, a la cresta, güan. Tienes que controlar la cabeza, güan. Tienes que controlar la cabeza, güan. ¡Nada! ¡Dale, güan! Bueno, ahora corre, a ver... Eh... Bueno. Ahí está cayendo alguien. Ahí es que le tengo en ella. Cuidado. ¡Uh! 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 Hay un helicottero para allá, güan. ¿Alguien cayó por acá? No hay gente por acá. Por acá, por la entrada, acá. ¡Chucha! ¡Uh! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uh! ¡Mira el tirito matando ahí de pana! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim, pam! ¡Mira el gas! ¡El mismísimo! ¡Cuidado, Drilo! ¡Hay uno por acá, hay uno por acá, Drilo! ¡Cuidado! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Marca, marca! ¡Derecha! ¡Ah, mentira! ¡Ahí está! ¡Toma, marca, marca! ¡Toma, marca! ¡Desimplaca, desimplaca! ¡Desimplaca! ¡Remanta, remanta, remanta! ¡No, no! ¡Es calmado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Boo! ¡Ves que cimbala! ¡Ves que cimbala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! y se vuelve uy el perro no no espérate que hay una rega sube 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 ah no 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 a la derecha ¿dónde te mató? me tiro al helicottero REBIT GOLOSOOOOO estoy arriba GOLOSOOOOO marque marque me pegue con el helicottero le comió todo el helicottero se lo trago vamos voy voy con Muffin no 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 abatido 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 y muerto hola abatido muerto no abatido que? derecha derecha casi nos hacen cachata no? colateral te estoy justo cubierto la cabeza ahora te voy a pegar en el gorro lana cachata no esta no me pego la granada que paso chucha no se si subieron bueno esta una bala no dos balas yo le pegue dos balas ah chucha perdon vamos a down to que yo no quita la bolsa esto ah ya vamos para allá no tiene balas pero no caiga ahí todavía de cual? de cual? de cual? de cual? de cual? de cual? no, 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 no no, 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 no estaban haciendo una misión ahí o casi oigan por acá por las 10 ah acá 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 ay wean que mal que baja este wean bego mucho el tema de la bala del ampere donde marques este hay uno aquí yo vi un weón parece que si, si, si puta cayó uno hay que el traqueo me falló me falló está arriba voy a tomar la tirolina la tirolina me falló el traqueo voy a esperar ahí buena 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 caigo contigo caigo contigo la bruja la bruja le perro chasco a la actual Vale, y nae que hermano, lo maté ¿Lo mataste? Si, maté uno Hay otra que oro Pero es que la bolsa se destaca Esta wey es de 3 o de 4 Esto da 4, pero no se necesita suma compañero Oye cabrón, tiene el autocontrol premoto Podís tirar y cuando lo haces explotar tira gas ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Si ¡Vamos a explotar! Hola ¡Ajá, no me hace daño! ¿Y una de esas? Ah no, pero a mi no me ha gastado Tengo 7, pero no te hace daño Cuidado ahí, hay buena al frente Hola Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Pa' acá, manito, pa' acá No Cuidado, vengas ¡Noooo! Puta, la auto no la llevo y el Uber es malo No le va a hacer nada Se va a bajar ¡Felices usted! ¡Noooo! 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 ¿Puedo matar? Sí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Te falta en placa? ¿Te falta en placa? Le fui de cada vez así, piu No me lo pensé ni dos veces, vengas Uy, la auto se está desplazando para allá ¡Mira! ¡Ay, vengas, vengas! ¡Uh, el auto no! ¡Noooo! ¡Nooo! Marito, te pusiste al frente ¡Nero! Le pusiste al frente Llevarte al técnico todos los días ¿Se nota? Al técniken, técnicón El tirero se mandó la me aparte hoy día recién Te mandó casi 10 kills No se amató 10 kills Preocúpate ahí menos, preocupate que te canses Que nos canses ¿Va a quedar el ultimo en KDA, güey? Yo en el reciclante te conocí con el maffi en el libro Se co... ¿che? Están acá, güey, que ventan mucho Es una caja blanca 41 41 metros Estoy jugando mucho con la dual porque si no me han encontrado Tengo que estar por acá este, güey ¿Dónde están estos comepapú o chancho o peo? Por acá, güey, ahí está este, güey Cacapoto Comepapú, güey Tengo un clúster acá ¡Papá! Eh, venga pa'cá ¡Prrrra! ¡Prrrra! ¡Mira, mira! ¿Quién es el prrrra? ¡Prrra más rápido de dos! ¿Quién es el prrrr? ¡Jajaja! ¡El wetom para loca! ¡Aaah! ¡Se meten a la casa! Bueno, mejor no, nada de tres, pero... ¡Mérense a la casa! ¡Corran! ¡No! ¡Muete, muete, muete! ¡Muete, muete! ¡Eh! ¡Cuat, cuat, cuat! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No quiero! ¡Mira, el perro mochino! ¡Oh! ¡Está por acá! ¡Está! ¡Que voy a amarrar! ¡No! ¡No le asusté! ¡Waa! ¡Piscinazo! ¡No! ¡Cuánto cuat! ¡Cuánto cuat! ¡Cuánto cuat! ¡Es tan difícil controlar el balanceo del M16! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Ya! ¡Que tanto! ¡Lo maté en el aire! ¡Lo maté en el aire! ¡Teníamos que conseguir! ¡Es verdad que el que mataste antes lo maté en el aire, no! ¡Parece justo con él, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ese tipo no va a reportar solo por sucio, man! ¡Tengo que conseguir la alpaca en el wow, man! ¡Tengo que conseguir esa alpaca, man! ¡Acá había una alpaca, una montura de una alpaca, man! ¡Estaba re bonita, man! ¡Nita, ni esta salpaca! Ya, si hubiera una de estas de reportar por... ...por sucio, man! ¡Ese tipo no hubiera reportado por... ...30 veces, man! ¡Ja, ja! ¡Ah, si! No, es que... ...es que tú lo andaste... ...ya, normal, porque era que... ...después aparecí junto con él, pues... ¡Ja, ja, ja! Era un desgeneré que... ...beno, de un desgenerado... ...de partida porque estoy echando... ¡Chao! ¡No! ¡Meo, meo bife! ¡Meo, meo bife! ¡Meo, meo, meo! ¡Meo, meo, meo, meo! ¡Meo, 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 meo, meo! Cuando el guator le estaba viviendo al chicho... ...el chicho dijo... ...oye, no soy nalfero... ...así que ten cuidado... ¡Ja, ja, ja! ¡Meo, meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¿Ha matido? ¡Habatido! 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 ¡He muerto! ¡Habatido! ¡Habatido! ¿Pero lo maté? ¡Habatida! ¡Habatido! Vivo... Igual lo maté, igual lo maté... ¡Ah! ¡El autito! ¡Qué buena! ¡Mavía no he encontrado granada! ¿Dónde hay una granada? ¿Dónde están? ¿Dónde están acá? Aquí, caigo con ustedes Voy, 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 ahora sí ¿Vos querés? ¿Vos tirás con la espalda? ¿Pero cómo no me va a estarpelar esta huevada? Bueno, esta huevada es falta arreglar la mierda Vale, ya hay ejército, ya hay gente de droga A ver, no veo más gente, me estoy preocupando ¿Dónde está la gente? ¡No tira, no tira! ¡La gente no tira! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Combió! ¡Un enemigo! ¡Combió abajo! Pero va a subir ese bar ¡No, todavía no sube! ¡Está parado ahí! ¡Ah, mierda! ¿Te imaginas que sume justo cuando estamos llegando? ¡No, bueno! ¡Puta, chancho, cocheo! ¡Está en la animación, man! ¡Ah! Y pensé que ya te había visto ya, man ¿De qué? Estaba dudándose la animación porque dije que se iba a mover justo, man ¿Y me iba a romper? ¿Eh? ¡Aferra, en frente hay gente! ¿Has conseguido romper el táciles? ¡Lo marco! ¡Lo marco! ¡Está por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Adiós... ¡Después de esta casa! ¡No importa, había... Ya, oigan, que salieron dos esta hueá ¡Hola! ¡Puh! ¡Hola! 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 ¿Vieron acá? ¡Uff! ¡Oh! Te dijeron el pinzo así como... ¡Hola! ¡Puta esta hueá se mueve más que la mierda! ¡Hola! es malo voy a cambiar al tiro esta arma eri igual que yo pero le falta la ropa es que voy a tirar a esta wea antes de que la pierda esta si voy a hacer subir el helicóptero pero viene para acá podemos ir podemos ir podemos ir tengo pocas balas no ahora ya segunda vez que recargo este juego está muy bueno si la fuerza va adelante no hay que esperar para recargar no hay que esperar dos años para que recargue te arregle chill te arregle chill oh me caí entero quien fue el no siempre me vas a dar una wea era que te pases de largo y te caí si me toca de pana me toca de pana de pana no 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 bueno falta otro ¡No falta otro! ¿Ya? ¿Estimulaste? ¡No! 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 ¡Eres un nubito! ¡Un balazo en la cara! ¡Estoy en tu lado! ¡Está bien! ¡Está en arriba! ¡Un enemigo UAV en la cara! ¡Un enemigo Sater incoming! ¡Muerto! 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 Hay que tener ojos porque se van a tirar por el oído que hay en el medio ¡Bueno! ¡Bueno, Adrilo! ¡Yo no he dicho nada! ¡No lo veo! ¿No? ¿Voy tú? ¡No lo veo! ¡Está abajo parece! ¡Si está abajo es mío! ¡Droba! ¡Droba! ¡Está por acá! ¡No me digas! ¡Está acá! ¡Estoy revisando acá! ¡Muy bueno acá arriba! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá conmigo! ¡Ven acá! ¡Nos bajamos los dos! ¡Ahí está! ¡Tírate! ¡Ahí! ¡Contact! ¡Está aqui! ¡Senhor! 1, 2, 2 No, esta partida no fue tanto No, 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 no hay nadie Este es güey Ah, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi ¡PALA! 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 Esto podríamos hacer una dura ¿Viste? ¿Originaste? Hay gente acá recuera Creo que estos tipos están, pero... Ahí... Trabajando uno Lo único bueno es que ya tengo Para hacer las 60 lukas Y para ver los dos Para entrar los dos Cold War Buena Y todavía me queda, todavía me queda uno Para... Hay uno abajo y uno arriba Así que quiero ir a por el... Todavía queda oro Todavía queda oro Todavía queda oro ¿A quién le querís pegar? ¿A quién le querís pegar? ¿A quién le querís pegar? ¿Querís pelear, güey? ¿Querís pelear? Está ahí al centro No se lo vio, pero es que... Es que me piqué ¡Estamos unos colgados acá, güey! ¡Waah! ¡Aaah! Perdón ¿Qué cuesta? ¿Hay una vida arriba? No, está abajo Me vio justo su compañerito gay Por ahí está Está ahí cayendo Creo que me hay cara, carnal Así que no te dispara ¡Aaah! ¡Aaah! No cargó nunca Me parecieron dos peruanas, güey Oye, mira ¡Qué rico! ¡Peruan! ¡No! ¡Esto sería un peruano! ¡No! ¿Por qué no puedo matar con la... Los SA ya de nuevo, güey? Me siento una mierda ¡No! ¡Me cago con el puta tato! ¡Aaah! ¡No! Puedo decir que me están dando cuenta De que quedarse acostado en el mapa, güey Y esperar que los buenos pasen Es como la más rara que uno pueda hacer No me dejes agarrar a la placa Porque como que... No se te va a mover el arma Es como... ¡Qué rica kill! ¡Qué rica kill! ¡Qué rica kill! ¡Pía derecha! No, espera, espera ¡Curro! ¡Curro! ¡Qué le ha acabado de pasar, tío! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, soldado! ¡Soldado, soldadete! ¡Vamos, soldado, soldadete! ¿Ya hay fuerte igual ya? Si no, tenemos por... Aquí Lo que está allá ¡Ya! ¡Ya hay mejor! ¡Acá! ¡Acá! Cae mucho hueonaje, güey ¡Esta vez! ¡No se pagar dónde se va! ¡Me botan agua! ¡Me cobió el aclaibuy! ¡Se murió por la ca... ¡Me botan a ni la ca... ¡No! ¡¿Qué le hizo o por la c... ¡Oye! ¿Se caerá acá? ¡Me murió por... ¡Me mo... ¡A la agua! ¡Se murió por la clay! ¡Se murió por la clay. Me cago No lo veo, no lo veo Si flaca, si flaca Remátalo, remátalo El trackeo mía No, 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 tienes que rematarlo Remátalo, remátalo, remátalo 15 segundos para bajar No, 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 no Pichulón, bueno, tienes que revivir Bueno, acá no se revivió, man Tienes que matarlo, no Remátalo, porque todos tienen cero privado al principio Ya hay de ahí, ya Yes Ya, ahora si, ahora si, ahora si Ahora si Había tenia dos batidos al frente y luego no se revivieron, man No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah, me pide el otro Puta la, bueno, es que vas Chut 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 chut. Ya cabres, me voy a... a desconectar, que tengo que dormir. Dale, venido. Dale, manito. Chau, huídense. Chau chau. Cuídense, manita. Chau chau. Gracias. Chau. Chau chau. Eh, ¿qué hacemos la héroe? Esperamos el hostal Tiene que ir, tiene que ir, me mataron el rojo ¿Cuánto les faltan? ¿Ven o no? Eh... nos faltan... No, dos minutos y nadie Ah, esperemos un ratito Si, esperemos un ratito Ahí en el rojo, Martín hay dos Viene cayendo otro al igual Mira, yo que ni me aprendí las armas con el Warzone Ah, la MP6 La MP6 La FKR Y el Martín me va a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú? Y los Martínez Perro, come guata ¡Noooo! NOOOOO anda a reventarlo Oye Guatón bebé literalmente se arrancó No, si todo en la tarde No, no, pero yo estuve hablando con él le dije que no me resultaba pues como lo hacíamos no, si a mí me resulta así que te tiene que resultar ya, escucha, pero es que ingreso todo tras 10 desintalé la aplicación la volví a instalar eliminé el caché eliminé almacenamiento y no me sale como lo pasa que yo ya había tomado los 7 días de gratis con mi tarjeta pero yo me salía antes que terminar entonces quedó como registrar mi cuenta con el disney y ahora cualquier cosa que tengo quiero volver a pasar si la cuenta igual es media trucha porque si estuviera pagada no me pediría pagar pero pero al al mati según él dice que le toma el tiro pero bueno es que ver que te haga por directo que el buen te muestra como se volvetea la vuelta esto es lo que hará es que lo paga un punto de vista Digo que no moriste, güey. ¡Noooo! ¿Me revienta o no me revienta? Sí, me revienta. ¡Me quiere aclarar a la WTF! ¡Pero no, párate ya, piquito! ¡Cállate, callao! ¡Mono! ¡Cállate, callao! ¡Mono! ¡Cállate! 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 ¡Mono! ¡Cállate! ¡Mono! ¡Cállate! ¡Rico, monitas! ¡Muchos monitas! ¡Te he pasado a umpligo! ¡Ah, con las monitas! ¡Te he pasado a umpligo, guay! ¡Boa! ¡Boa! ¡He pasado a pelusa! ¡He pasado a pelusa, umpligo! ¡Bue! ¡La guay esquerosa, guay! ¡Pero come guata! ¡Ya no! ¡Puta mi internet! ¡Que vea como el hoyo, guay! ¡Ya me anito! ¡Va a poner el hoyo! ¡Me voy a unir a... ...Mofingo! ¡Invito al señor... ...venelero! ¡Venelero! 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 ¡Que echa, mira! ¡Si! ¿Que pasa? ¿Salís con una hueá distinta? ¿Con qué salgo? ¡Puta! No sé cómo mandártelo, guay! ¡Hago un imprint! ¡Pante! ¡No, no, no, no! ¿Podís ver el... ...el directo si querís? Y... Y... ¡Ah! Me está diciendo que ni siquiera... ...tengo la indignación de ver tu directo! ¡No, no, no! ¡Ahí está bonito! Es por la hueá de... ...de Battle.net Pero el Drillor no le suena... ¡Ah, sí! Sí, es por la hueá de Battle.net Battle.net Bar... ¡Ah! Pero es porque somos amigos... ...de Battle.net ¡Pum! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Ah! ¡El Drillor no deberíamos ser igual! ¡Pum! ¡Deberíamos ser igual! El Drillor no quiere ser amigo... ...no sé... Es que yo fui primero... ...y yo ya soy amigo del Drillor... ¡Ahí está la cuestión pero! ¿Viste? Te lo aclaro todo, pu... Bueno... Te lo aclaro todo, te lo aclaro todo... ¿Viste? 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 ¡Viste! ¡No, pero bueno! ¡Vamos con estos chicos cochinos! ¡Masi! ¡No! ¡Chau! ¡Yo voy solo! ¡Chau! ¿Por qué? Tampampampamparararampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Está haciendo cosquilla el mismo, vos estás descubriendo el mismo Como hacerte cosquilla el mismo y te da risa Está descubriendo los rincones que le da cosquilla Los rincones que mejor no vamos a nombrar Pero ya, vamos Ahí está, el recuerdo Oye si, en play está... Está caro, pues bueno Si, pues bueno No, 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 no Dirigido... No, no No, no No, no 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 Oye, Venom Oye, Venom Oye, Venom Oye, Venom Oye, Venom Oye, Venom Venom Y las 4 lucas del impuesto de play 4 Oye, Venom Pero te los cobro aparte o viene del juego No, te los cobro aparte No, que se sumona que también está medio O sea, yo lo he visto Porque está metido dentro de la... De la guapa que tienen que declarar IVA Y no te cobro No No Excepto si tú tenís plata dentro del juego Si tú ocupáis la bolsa de Blizzard, tú pegáis el puesto Pero es casi nada... Es como... No, cuando tú tenís plata ya en la cuenta... O sea, en tu cuenta saldo Blizzard Cuando, por ejemplo, no es plata real Ya, sino plata ficticia que tú conseguís del juego Y cobro un interés... Un impuesto de como... 0,2... 0,2... Ah, pero si... Como una comisión de ellos Como... Si, una comisión de ellos Si La cosa es que te cobro un poco Pero la nada mínima De protegerse el juego Debo la guardia Dirija el Blizzard ¡Cobrame lo que quieras, pelotudo! Yo soy empresario ¡Cobrame lo que quieras! Yo soy empresario ¡Cobrame lo que quieras! ¡Cobrame lo que quieras! ¡Y me cobro un poco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya gasto y pago! ¡Ya gasto y pago! Bueno, a mí en mi nacionalidad Tuve que pagar... Nada, porque en realidad No es nada Pero como que me dio paga Los dos dólares que tenía en la cuenta ¡Ya! Los dos dólares ¡No! Dije, corre... ¡No, corre! ¡No! Me pregunto si es Blizzard Tío, Blizzard Viene ahí atento Viene otra cosa Me decora Es que... Es que... Yo pensándolo bien las cosas Y dije... Puta, si me cambia la nacionalidad Soy más legal Soy más... Soy más... Soy más legal Soy más... Soy más bonito ¿Te fuiste? No, era estadounidense Guaran en dólares Así que... Se va la chucha... Adrio Si... Me creé la cuenta De hablar del net Cuando... Salió Hearthstone Wean Ahí me creé la cuenta Y puse cualquier nombre Cualquier mierda Y ahora me cambiaron todo Pasé... 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 Mi... Pasé... El SI... El SI... El carnet... Me dejaron... No hay problema... Está perfecto... Usted no le debe a nadie Vamos llegando... Chuy chuy Esperen que rato... Usted pero... Es que... Para... Para comprobar po... Comprobar que es un ilegal po... Ahí tiene una caquita... Esa huevo... Pero que tú no... Tú no la diste po... Porque tú ya eres chileno... ¿Dónde están? Acá... Segundo piso... Segundo piso... Segundo piso por acá... No, no, no... Chucha... No, what, what, what... ¿Qué? Con la térmica no lo vi, güey... ¿Qué? Crackeado... Crackeado uno... Crackeado uno... Crackeado uno... ¿Cómo que había uno ahí, güey? Pero sabes que yo la apunté... La apunté con... Con la... Con la... Es que es chévere... No lo veo... Prácticamente con la térmica no lo veo... Hay uno... ¿Qué onda? Bueno, no le puedo pegar en la cara, güey... ¡Costado al costado! ¡Ahí hay uno acá! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Llegó ahí! ¡Llegó ahí! ¡Llegó ahí! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Nos flanquearon por arriba, güey! Ahí está... Ya estoy escondido... No, me mataron, güey... Sigue otro arriba, güey... No, no alcancé, güey... No los vi nunca más... Se me... Se me nubló la vista... Se me nubló, se me nubló... Cortanos vos... Ya... Puta, dije... Puta, igual son 15 dólares... O sea, eran 2 dólares con 20... Así que dije... Tiene que decirlo más a mi brother... Así que... Nada... No sé cuánto será el límite... No sé cuánto será el límite ahora en plata chilena... La saldo de Blizzard... Pero... Puta... Batán... Puta, bacán... Batán... Yo soy bacán... Yo soy bacán... Yo soy bacán... No sé, yo vi uno pero acá... No, yo de hecho no me ha contado ninguno... En Steam... Yo vi que batí tú, pero no, no, no veo... ¡Ay! No sé cuánto será el trucho... Tu madre... Güey... Otro... Me arrebato uno... Ahí queda... Queda el cintivo para arriba... Pero el que yo... Que queda la encima... Voyendo... Uno ahí en el vagon... No, 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 no! ¡Cara tu madre! ¡Por, por, por, por! Que me nubló, que me nubló... Que no me lo había contado, pues... Si... Uy, pero... por favor, no te acerques a mi Uy, te estás quemando tú Ahí hay cuatro placas Uy, hay otro que otro más, que otro más, que otro más, cuidado Tengo otro team Placa Abatido Sabes que con la plixto me va mucho mejor que con otras weas Abatido el de arriba van Creo que es el mismo pobre cuarta que van en el culá Yo creo que me preocupo, vean ¡Ahí está! ¡Buena, qué rapidez! Acá hay uno, entremedio hay uno más, entremedio Tío muerto ¡Buena! ¡Me cago a tiro, peludo! ¡Me cago a tiro! ¡Me cago a tiro! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya... Pero debería faltar una... Bueno... No sé... Para, 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 para... Ya... Eh... Puta... Martín, tú cómprate la clase Yo me compro... Cómprate la clase Y uno up, yo voy a comprar el Drilo ¿Vamos por la clase? Vale, vale ¡Ah, chucha! Siempre me acostumbre que el Martín tuviera toda la plata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, gracias, Poban! ¡Gracias! ¡Siempre yo, Poban! ¡Oye, el sapo con Giro! ¡Eh, con trombe, Poban! ¡Hacenle la costumbre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, el...! ¡Poban! Te da... ¡Venom! ¡Uuu! ¡La caja! ¡Buena! ¡Poban! 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 ¡Buena! 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 ¡Rativo! ¿Te acontecem? ¿Qué pasa si yo dije que iba a faltar? ¿Pero tiraste el huevo o qué onda? Sí, sí lo compré ¿Viste ahí uno que trae acá? Es que vino para arriba, ahí Ahí está cayendo Pero hay una acá, si viene el vapor cayendo Vamos a buscar al culiao, ese hueon no se va a salir, hueon Ese hueon salió volando de tu mareo ¡Uy! ¿Cómo es que pasó cerca? ¿Ah? Me dio el... me caí ¿Está arriba de nosotros? No lo veo Puta, no tengo bala, hueon Tampoco lo veo... ¿Dónde está tú, hueon? Aquí tengo algo Peña, hueon ¿Dónde estás? Ya está en una de esas putas casas de mierda, hueon Se me hace un rataculeado, hueon No puede haber corrido con rabia, hueon Ok, no, no Bueno, esperemos acá, hueon Se me hace un rataculeado Buena, buena No, ya no apareció Ay, como se desconectó Fijo ahí viene el pelo, me van a sacarme la chucha Ya había escuchado, que se de pelo madre es mela pichula No, 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 no Viene la squad, viene la squad, viene la squad, metió de pelenga Ah ya, o sea, la voy a dar, le ponen de huele Le van a poner... No, tiene para que poner más censura, que... Uy, ya esperaba esa va Ya esperaba esa mierda, o sea, la costumbre Choooo Pero mira lo que dijo Adorno, ojo Vamos Vamos, 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 retienda, 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 se pegan con el tienda Por si acá ando con dos betty Bueno, esa puesta fue mierda, significa que hubo gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se está quemando? Al ver, no se parti ¿Qué onda me ven? No me está ahí... ¿Qué onda me voy a ir? ¿Se quería hacerte el bug que era este volante, Venon? No, no, yo no, voy a salir No sé por qué tantas ganas de suicidarse, de la suicidarse... Pero como veo, como veo, usted sabe como se hace Así que... Nooo, no te preguntar... Lo más, bueno, ya... De que pueda ver un videito ahí, un video viola cuando está durmiendo Trata de dormir ¿Qué tal es un video? ¿Qué tal? Es como que... Es como que... Eh... Vamos a ver el puto tribunante Y después cuando termine a verlo, como que... Puto, ya me lo sé Mañana Bueno, es que nada... Eh... ¿A ustedes no les pasa que ustedes cuando quieren dormir, pueden ver un videita así? Y luego... Sí, así de pan, así como... Sí, muy bonito Lo... Ya, pues... Y... Y... Y el puantero de la nada, así... Pum... Un bug... Es que volan... Puto, ¿qué ofertón? Puto, ¿qué ofertón? Puto, ¿qué ofertón? ¿Tiene la sola vía o no? No sé si acaso... Ok... Ok, ok... Podríamos juntar plata y comprar un guapo Y... Y... Esto no me da miedo Sí, pero viene el gasp... No sé, igual alcanzamos Eh... Ay... O sea, de que alcanzar no alcanzamos El delirio lo lleva, por qué Ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ¿Qué tenemos...? Tenemos... Tenemos... Tenemos que ir con la skin del... Del... Del guatón, man Esa rosa, bueno No va a ver toda... Dale rosa espinoza, ven pa' acá, man No es rosa... Rosa rociña Rosa rociña ¡Dérenlo, platita! ¡Dérenlo, platita! ¡Dérenlo, platita! ¡Dérenlo! ¡Chum! ¡Venga, te da justo! Caja de munis... ¡Caja de placas! Caja de placas... Caja de placas, eh Justo que me faltan placas A ver tíos, ¿lovenos? Porque me da miedo estas casas, man Eh... ¡Ricons up! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Viene subiendo, viene subiendo, pillémosla acá ¡Oh! Puta, justo, estoy muy atrás, güey Está al costado, bueno, al costado Hay dos acá ¡No! Placa uno, placa uno, placa uno ¡No, me pilló! ¡No, qué feo! ¡Corre, conche! ¡No, está marrón! ¡Muerto! ¡No! ¡Para hay otro, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Venom! 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 ¡Venom por atrás, güey! ¡Acá hay uno! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dispárale! ¡Que le revivo! ¡Muerto! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ahí hay mochila igual, güey! ¿Quién me levanta? ¡Venom! ¡Ahí otro más, güey! ¡Ahí otro más! ¡No, manito! ¡Te lo marco! ¡Oye, espera! ¡Drilo! ¡No, casi! ¡Adiós! 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 ¡Cuídese! ¿Cómo está el labio? Eeeeh... Confiámonos que hay en el Relay En... En ti está... Vamos a ver... Ahí por acá ¡Toma del Rey! ¡Jajaja! ¡Realiz! ¿Y me lo tomo, tú, güey? ¡Que tanto! ¡Oh, no alcancé! ¡No, no alcancé, de repente! ¡Casi! ¡Ahí, ahí hay otro, güey! ¡Ahí! ¡Síiee! Es que le daba justo porque como ataba justo el gas la que tenía que ser pente al gas ¿Se ha vuelto...? ¡No te puedo parar acá, güey! ¡Ach, tú, mira, esta! ¡No, te puedo parar acá! ¡Ach, no te puedo parar acá! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Si, güey, güey! ¡Chucha, chucha! ¡Puah, puah, puah! ¡Avanzo, Adrilo! ¡No! 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 Mira, pues, tranquilo ahí ¿Qué es la casa de mi? La chica buena ¿Podrías tomarte un auto allá? ¿Vas a un grande con que bodín? ¿O llegáis justito? ¡No, señor! ¿Qué pasa? Hay un problema que cuando tiro el alt para cambiar de pestaña se debería tener que aguardar el tiempo Es de estacionar ¡No! ¡Venom! 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 Ahora otra cosa es que no hay gente donde está la misión tan brufa ¡No! ¡Yo estoy muerto! ¡Todos estamos muertos! ¡Ah, no! ¡Cáguelo! ¡Venom! 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 ¡Cuánto está ahí! ¡Cuánto está ahí! ¡Eh! ¡Cuando está ahí! ¡Cuando está ahí! ¡No la daño crítico! ¡Venom! ¡Mátate a alguien! ¡Con el helix! ¡Suscríbete! ¡Por que no te maten ellos! ¡Ah! ¡Mátate a un huevón, Venom! ¡Mátate a un huevón, Venom! ¡Estacionan igual como estaban! Jajajajajaja ¡Oye, cómo estacionaron, asia! ¡Oye, me pegó la estacionaron! Y a un borracho con ese tipo que está arrocinado. ¡Ah, bueno! La mi arma, bull! Una. ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Noooo! ¡Murió! ¡FuPo! No, no, no me bajó justo, no me bajó. Se pegó juuusto. Justo, guatones. Qué paja, man. Se ponen a spamear medio mundo. Ven un helicóptero con John Wick a spamear medio mundo. Puta la... De Adrenalon ¿Qué pasó? Queda pendiente de un juego que se llama Blavos Cold War Algo así Queda pendiente de un juego así ¿Lo vais a instalar el mañana? Lo cacho que si puedo No tengo internet Osea Lo tengo en descarga Pero no voy a instalar a nada porque si no Me despegáis los juegos y lo tengo que caer listo Y lo tengo que caer listo Chubuta Bueno Todo sea por el team Y el húguito como Cuanto te le falta Pero Muffin no lo va a tener o si El Cold War No Digo Yo estoy pensando Por ejemplo no sería cuando sería Cold War Pero no sé Sería cuando solamente zombie Si No sé si sería multijugador Y aparte como que Con suerte lo que más consumo sería Walsam Claro Es como multijugador Es como para jugar Es como para jugar Pasar acá es la materia oscura Como el Venon Lo primero para hacer el Venon es hacer materia oscura Ven a mi La materia oscura La pregunta es ¿Cuanto tiempo se va a demorar el Venon es hacer la materia oscura? Es que está ahí Eh... Un día Jajaja No se va a demorar el Venon es hacer la materia oscura ¡Matea oscura! ¡Matea oscura! ¡Matea oscura! ¡Matea oscurra! ¡Scurra! ¡Scurra! ¡Matea oscura! ¡Matea oscura! ¡Matea oscura! ¡Vive la entrevista solo por el canal de E-T-J! ¡Extremista de Maximiliano Martínez! ¿Quién suena es esta buena? ¿Quién suena es buena! ¿Entrevista a Gigliina Carvelino? Raúl Juven ¿Qué pasa? Ya Eh... No hay nada Si no, estos son los candidatos a concejal Vendete, la bola, la raja, bueno Los prelaces, bueno Están puñados Mira, este va a ser el plan ya Plan rápido Plan rápido y preciso Pesquen arma y me matemos al toque Pesquen arma Pesquen arma y se encuentran Si tienen suerte, pesquen una placa y se la ponen Tienes más suerte, salto por aquí. Si tienes mejor suerte, va a ver. Ahí va, cae en tu voz. Lo tengo por de todo. Le quité placa. Necesito arma. Vale, ahí está. Venieron a darle la guita. Ah, pero que dieron a la chucha. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, igual está arriba el joder de mil putas. Me va a matar. ¿Muerto? Está en el galpón. Vamos aquí. ¿Nadie va? No. ¿Cómo que no va a haber nadie? No hay nadie. No hay nadie. Vamos a pegarle. No ramble aquí. Ahí está. Sin placa, sin placa, sin placa. Yo tengo 8 si alguien quiere. Me dejé sin placa. Ojo, ahí está. No, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté también. Lo maté. Buenísimo, buenísimo. Porque debería faltar uno. Lo maté. No. nooo! nooo, es que wean, sabe que? mataste una Rose si no me equivoco y el otro wean tambien y soy el aniquilador de Rose wean a mi me van a hacer edificio corona edificio corona tiene una caja ¡Oh, fire! Me asustaste Me asustaste ¿Por qué me asustaste? No, no lo tengo Vale, vale Vale, vale Me asustaste ¿Por qué me asustaste? Sube ¿Qué pasa, pirotudo? Vos querés bifa, eh? Vos querés birra No No, cuidao Vamos al área Vamos No, vinter ¿Por qué? Uh, la gaza en el 74 ¿Vos sabés qué? Me vas a acordar muchas cosas Tengo que comprarme UAB o... Podríamos comprar clases cuando lleguemos a una tienda Hola pelotudo, yo soy maestro en esta caga de armas Voy yendo con ustedes Compren clases gente, no hay tienda para ellos Compramos acá La derecha es el sitio La derecha es el sitio Yo soy su app Hay gente acá, hay gente libre Uno Va a estar complicado Ahí está, está por abajo Ahí, ahí, ahí Veo otro ¿Te pide plaquita? Hay otro más atrás Está una bala de la placa Te voy atrás de esa caja Eran 2 Eran 2 Son 4 Hay uno atrás Viene atrás de nosotros ¿Dónde equiparte? Al frente tuyo ¿Qué? No, no, no Me cagaron Me cagaron Me cagaron Ooooo De al frente de mi Atropea Atrás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me cagaron Me cagaron Me cagaron Me cagaron ¿Qué? ¿Puip, pa, pam? Pau, pa, pam Pau, pa, pam ¿Qué? ¡No me dejó de entrar aquí! Nada, que estaba muy corto del edificio Sí, por lo que de repente haces esa wave Si, por lo que de repente haces esa wave ¡Aprende! Sí, Juan Está al medio Me cago, me cago con el saltito No hay que sacar que cuando uno pierde sale que el enemigo reaparece Oh, Thanos, Thanos, Thanos Me cago Creo que voy a tener que caer de 1.5 porque cada rato como que mato 3, muero 2 1.5, brother, matematico A ver que arma me toca, Bon No, no, no Uy, que rica arma Hay de para, eh? Está rica, rica Preparado para hacerte un young wiki Haciendo socorro por un día en Warzone, Creeper ¿Cómo? Haciendo socorro por un día? Sí, Creeper, o sea, cuando solamente Sniper Ah, puta, un dión Ah, bueno, si Creeper es un dión, bueno El dión en consola No hay ningún militar más cerca del... No hay ningún militar más cerca del... No, ok Creo que no llegó directo para allá Para militar y... Para militar y... No, ahora me salto Dio Tiro 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Concha mío! ¡No! Buena. ¿Esto no está luchado? ¿Parece un...? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Compraron clases allá! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Es tan rápido de helicoptero! ¡Estoy rodando el cartón! ¡Ahhh! esta suena porque aqui el helice toca una rama y es fin del juego Cayeron cajitas ¡Ah! ¿Por qué hay gente allá abajo? ¡Noooo! 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 ¡No! ¡Ahí hay otra! ¡Puta! ¡Está lleno de gente, güey! ¿Cómo que? Lo revisa ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Voy por ti Te reviso. Quédate ahí quieto, man Quédate ahí quieto, Quédate ahí quieto ¡No te pongas locas! ¿A quién me quedo? ¡Ah! ¡Qué diablo es un guapo! ¡Un guapo rojo! ¡Un guapo rojo! ¡Oh! ¡Viene! ¡Tengo que correr nomás! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 ¡Ay, ojo! viste tío drilo se enoja para ver vamos para ver por aquí parece que no anda bien mira abajo están reyendo a alguien que puede hacer si tiene que cargar 50% del juego oye oye cuantos hay ya 68 no pero estoy viendo memes estoy estudiando una cultura estudiando y 7 ida nooo no es que no tengo que hacer nada solo estoy en el disco no quiere ir puro interacord y listo a mi mismo quiero dejar la hueá conectada toda la noche esto le quema la pieza vaya y bueno un va a escucharte para deshidre un chileu no si bueno se para la caca no 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 sería chistoso pero no jajaja a la vez no bueno medio así bium chistoso oye mira no hay cachoques Este John Wick duraba más, pero hace harto tiempo duraba más Cuando lo pusieron eran como 5 minutos Sí, pero la primera vez que lo pusieron, sí Y luego ahí los banderas, pero es que incluso lo pusieron y lo quitaron Sí, es que eso lo quitaron por Bontis, creo Y ahí toda la gente se aburrió Sí Es que lo que pasa es que tú ves que el rey al inicio del juego te sale rentable, bubán Sí Bueno, porque tenís mucha gente alrededor y pudiste ir a matar ¿Por la caja? Sí, ahí va No, pero más cerca Al lado Sí Si nada, 50 metros no Si chocas el helicóptero, me da lo mismo Me da lo mismo todo el helicóptero Pero va a caer dos chicos No hay gente ahí, no No hay gente ahí, no Los chicos, los chicos Ah, sí, hay gente parece No, no, me va a estar No, me va a estar Me va a estar agotando, me va a estar agotando a tu lado Ah, voy Me cae en su casa ahí mismo, bubán Tengo caja placa así que me tapas acá y... Vale, 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 perfecto Vale, 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 perfecto Nada, es que voy a jugar con... Voy a jugar con la... No, 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 no Hay un rey, hay un rey, güey, cerquita Vale, vale el helicóptero, güey Tengo buenísimo No, escuché en mi Atacaré, atacaré, atacaré Tengo valla, güey, ahí está el vídeo Ah, sí, bueno Ahí va la Iguen Ahí va la Iguen Quería agarrarse la helicóptero, güey A donde, ahí con la... ¡Uah! ¡Uah! Pero si las balas... ¡La chance, las voladoras! ¡Ah, la llevo yo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Porque el buen de las marcas se las lleva! O sea, el más rápido del oeste, güey, el más rápido del oeste ¡No lo veo, güey! ¡Ahí! ¿El lila? ¡El lila, lila, lila! Supuestamente hay uno ahí ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Por ahí... Por ahí... ¡Cuidado, Martín! ¡Para eso, no! ¡Uy! ¡Yo, yo, yo te la tiré! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡No! ¡Me voy por el lado del talpón, güey! ¡Sácate la marca del AC4! ¡Vale! ¡Vale! ¡Placa! Hay uno que tiene que estar por acá, güey ¡Sí, sí hay uno que está roto teniendo! ¡Uy, no cae! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Remató la rime! ¡Puta, no lo veo! ¡Martín, déjame! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Está al fondo, está al fondo, está al fondo! ¡Está al fondo, está al fondo! ¡Bueno, te lo ven que alrededor, güey! ¡Está por aquí uno en verde! ¡Vete, ahí otro! ¡Uy, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Joder, me tiró en AC4, me cagó, güey. ¿Tienes diamante, ojo? ¡Uy! Sí. ¿Tienes un cusir o no? ¿Está acá, güey? ¡No! ¿Dónde está el cusir, güey? Ahí te lo abarqué, güey. ¿Dónde está ahí, güey? ¿Dónde está ahí, güey? Estoy cazando, güey, acá, güey. ¡A mí no está la chucha, güey! ¿Y ahí, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé para dónde acercar, güey. No sé para dónde acercar, güey. ¿A quién le escuchaste que hace, güey? Un mínimo, güey. Un mínimo, güey. Olélo. Como un cazador. Acá está, güey. Había algo al fondo. Al izquierdo. Sí. ¡Ahí hay otro! ¡Oh! ¡Aaah! Me carga, ¿cuándo pasa eso, güey? ¿Dónde está ahí con el potingo medio colorado? Pesca el auto, pesca el auto, pesca el auto. Si la pegáis al auto, güey, seáis quemando de hacer un cusir. Una hormiga, güey. ¡Uy, buena! Casi. Me pegaste al auto, pero no le pegaste. No, no. Casi, casi. Pero hay otro buen rey, no hay otro buen rey. Así que... O sea, Verón, pesca el rey. Pesca el rey que está al costado. Le tenía el cargador de 50 normal. Casi, casi, casi. Verón, 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 verón... Verón, 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 verón... Verón, 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 verón... Son de... Escucho... ¡Echo millones de dólares, ya! Ah, es que debería haber pecado a la K-74 con la Sniper, porque tengo que hacer una clase con la CRIF o con la M4, güey. Sí, sí, por ahí te van a dar güey. No creo. No creo que están arriba tuyos. Bueno, no creo que hayan. No creo que hayan. Ay, qué bueno es tuyo. No creo. Lo tengo que dejar sin buscar. Sí, sí, sí. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao. Ya, pues, ah, ya le va a dar todo el call выпол. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, para el surgimiento. Sí, mira, calma, déjame la clase del... Del Snipercito La pelito, ¿eh? El que... El don... ¡Más! Llegó papá Oye, bueno, ayer me había salido que había subido el KDA como semanal, parece Sí, durante la semana Y ahora me sale que me lo bajé a 1.14 Es que el costra que parece que te dice el K de ratio Y después te dice el K de ratio... No, pero lo estoy viendo en esa página SVMM Y ahora dice que tengo 1.29 SIDA, hijo, SIDA para ti Tengo que tener un... Un regaming man para que nos comparejes con más bots, man Hola, tío, weón Qué rico se me... Uy, weón, no sé qué mierda, reinició la Xbox, weón Y ahora la cagaba a 10 MB por segundo, weón Ahora va a chumpeo la, weón Qué rico se ve que no se siente, es parísima Cuando le empecé a dar la gomita al cáncer, uuuh Té rápida ¿Cómo voy a ver el CVMM? S-V-M-M Sí SIDA para ti, hijo A ver, vamos a ver mi... Tengo que poner el... El ID del... De Battle.net Ehh... No, el del juego Cosa rara de... Fine profeo Pero puse mi ID, weón, what the fuck No, pero tenés que poner la de... De Blizzard Por eso mismo, weón Puse la... Battle.net Y Username Ehh... No, pero tenés que poner el Username, no sé, weón Y... ¿Cómo voy a ver el... Tú, ¿tú, te voy a ver? ¿Y con el Hatch? ¿Con el gatito, weón? Sí, con el gatito Con el gatito, weón Con el gatito El gatito, a tu gatito y la hipogatúz Y la hipogatúz La hipogatúz Ah, tengo que bloquearme con el cargo del website Y luego con linking Y luego... La textil Y nada más No sé No le puse tanta cosa, parece Ok, me parece que ser mi primera... La primera vez M-m-m-m M-m-m-m Esa primera vez, ¿no? Ah, pues Un batallora Nooo, este weon esta chiteando Me pego cayendo todas las balas con la Odin Todas, todas me las pego Bueno, a reiniciar Ah, salí de partida Ahora si tengo que irme a donde tengo su parte No, 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 no Un momento para que nos pueda dar ahí, entretengase bien Objetivo es eliminar el target de bounty Nooo, me alinqueó la mierda, WTF Tú me lo morí Me salí a la mierda Salí a la mierda ¿Qué pasa? ¿Es verdad? No sé No sé Yo ando la Yo ando a 70 Yo ando a 70 Yo ando con lo normal Sí, igual ando así, pero... Recién no sé Ando a super largo No, no quieres pelear Hay gente acá Martín Bayport ¿Por qué está aquí el Martín o no? No sé dónde ando a la tienda, pero... Vi en el mapa Este es el punto rojo Ya vamos Vamos a brillar Vamos a nadar ¿Dónde te lo vuelen? ¿Están en el farol? Está nadar de brillar ¿Dónde está apareciendo? Martín Bayport No te arrega No te arrega hasta abajo, ¿no? No, pero ya está abajo Hay un montón de la torre, buen ¡No! ¡Qué chulo! ¡Qué billojo! ¡Qué huevo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Se aceleró a matar a uno! 1 2 y a cazar a matar solo 1 tengo como fan de FPS me dio la baja del payaso del don comedia es que un pega no hay weiss maldito hay weiss barato tirate de nuevo voy a caer en su casa hay una maca abajo si hay una maca rins at the soul mantien sus ojos abiertos hola esta abajo ah no ah no ah no hay uno el de la torre se tiró al piso donde me mori voy a agarrar una far si es una roja no si a mi se me acaba de pegar un poco ahi 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 si no pero eso es paquetes perdidos yo ando con 15 ahora esta ando con 10 16 15 20 se acaba de tirar martine atrás tuyo esta en la calle esta en la calle ahi va otro contact front esta bien orientado no weiss esta todo pegado esta todo pegado a mi esta pegado esta pegado esta pegado feo acá acá donde estoy yo hay gente acá abajo yo no con 20 paquetes para la calle no weiss no weiss esta pegado esta pegado esta pegado esta pegado esta pegado esta pegado muy 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 fuerte luego de que sea importante ahora la search vale entonces buscar search ah voy o va a estar llorando ahora si va a estar llorando ah mira no weiss no weiss weiss juguito que paso? que paso? que paso? mira este clip mira este clip o mata yora cual clip? mata yora mata yora se vieron esta weiss normal nooo esta weiss normal what the fuck supuestamente yo no debería tener que quedar tan alto weiss kda? cuantos tenis? weiss tengo 1.01 pero weiss tengo como el elo de platino 2 no de platino 3 no de platino 3 juego casi todas las partidas en diamante 3, diamante 3, diamante 4 si po weiss si esa weiss estaba viendo yo como a mi me sale un platino 4 venom 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 es cheto weiss si po weiss se nota que de cagar que es cheto weiss nooo es mas cheto que un cheto realista weiss que cosa? que cosa? que el venom cachai que en resumen de la prelobby lo mataron desde el aire ya ya el venom vio la killcam y el tipo le pego literalmente cuando el venom era cayendo todo en el aire y el pego acaso gusta repostarlo si a ver este es mal agua no yo como que aguante quile chatto weiss oye todo esto ven a la treinta stream weiss ven a la treinta stream weiss y no me seguiste? oye que momento este fue el del hilo weiss estas a ratito? ah no tengo el agua no tengo el agua no tengo el agua fijo me voy ya ¡Yaaaah! ¡Ah! ¡Rico, qué cuerpo! ¡Aburrí Enderman! ¡Tiene los llamas grandes! ¡Oooh! ¡Qué tacho! ¡Aburí Enderman! ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa? ¡Va, salí, creo! ¡Ahí quedó bien, me quedé, a ver! 16, 3 kills, 0, 6, 2, 1, 2, 2, 5... ¡Ah! Game, no rank, no rank, no rank. Por ejemplo, la última, salí como una kill, BR2 con el Martín, fue dificultad, Diamante 4. La otra fue... ¡Diamante! Sí, la que jugamos nosotros, Diamante y de Oro 4. ¡Diamante, poder! ¡Pero por qué Diamante, man! ¡Oye, ya! ¡Wean! ¡Wean, mira de mi calidad, wean! ¡Es como re loco, wean! ¡El mío! ¡Es jugando a Rafa! ¡Y no empareja con unos Diamantes! ¡Pero por qué tal! ¡Esto! ¿En qué estamos jugando? ¿En qué estamos jugando? ¿En un mundial del Kotman? ¿Qué jugando? No lo sé. ¿Lo vi? No sé, pero creo que hay un hacker entre nosotros. ¡No! 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 Madre... ¿Para cuándo su torneo de armas, wean? De tiroteo. ¿Cierto, wean? ¡Oh, wean! Que son... Y se olvidaron del otro juego, wean. Pero si sepan que, wean, el juego no está manteniendo los... Digamos, Infinity War, wean. Si se despidanse, wean. ¡Ladro! ¡No sé, wean! ¡No, wean! ¡Qué tero, mamá! Buja. ¡No es tóxico! ¡Uh! ¡Le pegué el weo, weo! ¡Le pegué la wea! ¡Que esa wea es variable, con churrores! Wee... ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Están disparándonos acá, parece, wean. Sí, sí, sí. Me han vuelto acá, vejito. ¿Estamos llegando a esta casa, wean? Están rompiendo las piedras. Están rompiendo las piedras. Están aquí. ¡No, churrores! ¡No, churrores! ¡En torre, wean! ¡Hay un wean en torre, wean! ¡Tratacón churrores en torre, wean! ¡Tratacón churrores en torre, wean! ¡Tratacón churrores en torre, wean! ¡Hay uno atrás! ¡Ay, bueno! ¡Qué sabe, wean! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, veamos! ¡Vamos, veamos! ¡Dalead! ¡R autocónciar! ¡H courturo! ¡ thé bala! ¡Diaaaarga! ¡Ah, esa era una bala! ¡Está subiendo otro! ¡Mmm, que todavía ni desplegó! ¡Ven, hombre! ¡Estábamos todos muertos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Redesplegando! ¡Podemos que era acá no más ahora! ¡No! ¡Martín se le cayó! ¡Martín se le cayó en el agua, bol! ¡Sí, se le cayó en el fuego! ¡Oh, se le cayó en el fuego! ¡Se le cayó en el fuego! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer el disco, bol! ¡Qué vas a participar, bol! ¡Buen, hay gente acá al lado, bol! ¡Por qué, aquí está el agua, bol! que suelo hueon que suelcha te marqué los dos mero no te marqué los dos que rata por este juego fue muy rápido no pero es que al 3 si la cibu un kepplo me kill game son 3 y 15 5 fuegos en la semana a día de 1.25 así como voy a ir llegando y de pana y el Venom va bajando mira que vamos arriba ayer creo que fue que me salía que iba subiendo, me salía como uno no sé como uno treinta y algo parece uno veinte y algo pero ahora antes de ser uno catorce vencía de ser como uno diecisiete y ahora uno catorce no sé no sé, no sé boludo no sé kills por game dos setenta y tres cuál es mejor la última cuál es el cañón cuál es el mejor cañón de la XM4 One el range el range yo tengo la de granadero la de granadero pero esa es como para el XM4, bueno en cañón XM4 la del Cold War debe ser la reforzado pesado ¿por qué? ¿por qué? ¿esa es la reforzado pesado? ¿o la otra la que? Ana es que me quita precisión la última si debe ser precisión esa debe ser la mira le va a cambiar una hora por tres Martín, ¿cuál es el cargador de la FARC que tú decís que es mejor? el último el último siempre el último los cargadores van siempre va a ser el último el último el último el último el último el que te mató ¿cómo se llama? creo que no es cheto weón ¿cómo no? le acabo de ver la estadística y no es weón así su proporción de headshot se lo comprobó hoy a ver lleva es nivel 70 lleva 64 victorias top 5 204 K de radio 1 con 28 top 10 318 top 25 560 kills 2760 muerte 2164 kills ¿cuántas? 2.760 pero en en total chivo en todas las partidas que has jugado ponle tú que juegas que juegas 2.000 partidas weón y mate 1 en todas las partidas mate 1 ¿me juegas un poquito? voy a echarle 2.000 partidas weón si yo creo que llevo 2.000 partidas weón que bueno vos tenías más partidas que la que dices weón no tengo 1000 tengo 1000 1036 1036 y tengo más kills que eso weón que tengo 4000 kills weón que hice igual tengo que ver que mierda es este este stream oye verón en todas sus partidas la última partida que jugó la ganó con 9 kills y la anterior en todas las partidas tiene 0 2 4 5 4 1 3 7 1 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 11 14 10 11 11 14 15 15 15 15 16 16 17 18 Quizás te salió la mala pega El juguito lo conoce, eh El juguito lo conoce ¿Qué? ¡Gobreloquio! ¿Y la de esa partida a la que te mató la ganó, po, guan? La ganó con nueve kills Activó justo el chip, po, guan ¡Momento Venom! ¡Momento Venom! ¿Cómo es Venom Truco? ¡Mototruco! ¡Mototruco, mototruco! ¡Mono Truco! ¡Monkey Flick! ¡Monkey Flick! ¡Monkey Flick! ¡Mono Truco! ¡Monotruco, truco! ¡Qué huelea es el Toyota Supra, guan! ¡Mahindra, Mahindra! Siempre Mahindra, ¿no? ¡Qué huelea es el Toyota Supra, guan! ¿Qué me falta acá? Me falta el juguito, po, guan Sí, 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 es que me estoy metiendo, ¿no? A ver, sí ¿Qué huelea es el Toyota Supra, guanito? ¿Qué huelea es el Toyota Supra, guanito? Lo estoy viendo, guan Toyota Supra Aquí hay un Toyota Supra, guanito, eh ¿El nuevo? El Toyota Supra Sí, el nuevo ¿El Ben B? El Ben B Supra No, 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 Toyota Supra No sé si sea nuevo, no tengo ni importe No, guan, es que te lo digo porque Ese auto está hecho con Ben B, guan Si Si Si, pues guan No tenía ni idea, guan Usaron la misma plataforma Para el Supra Y para el Ben B, B0, A4 Por eso el Benon siempre se compra auto nuevo, guan Por eso me compré un Ferrari Tras toda esa conversación Llegué a la conclusión de que me compraré un Ferrari Me compré un tremendo Ferrari Pidiendo la donación Meta ahí 40.000 O sea, con 4.000 dólares ¿Para qué iba a comprarse una mochila? Guadon sopla para Estoy viendo el Yahoo Y había unos hueones con Ferrari Vendiendo Ferrari No sabía que era un Ferrari Es juguete Para 40 1.32 Yo en serio No sé qué hueón Creo que Está provocando una reacción Yo casi me meo No hueón Había visto Un día me metí allá Y había una Silverado La nueva La Silverado está en 2019 La Chevrolet Y me salía 12 palos Y yo dije ¿Qué mierda hueón? Me metí hueón Y la hueá era de Zona Franca Concha su madre hueón Saca la de Zona Franca 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 hueón Toma mi la foto No sé qué hueón No me deja entrar el juego hueón Aquí tengo un price de Cold War Así es a la culpa de Cold War Con su compra de Cold War Ha perdido acceso a Modern Warfare Había acceso a todas las cuentas de Modern Warfare Por favor Reinstale Reinstale perro Reinstale De bolsini cagando A una buena de ti va a reinstalarlo Gracias Cuidese ¿Qué me dice gratis? Oh qué hueón El Mazda El Mazda RX8 Arica hueón 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 ¿Qué le pasa con mi ciudad Arica hueón Arica hueón Hola chucha Andes acá Arica hueón Te lo retiro Me lo venía a dejar hueón Me lo venía a dejar Oye Tengo que publicar Mi aviso de profesor La madre Coño ¿Cómo estás? ¿Qué es hacer eso? ¿Tú no puedes hacer eso? ¿Estás siguiendo Mirada con mi Vamos Mira la madre Está vendiendo un baby Dole ¿itas qué duele? Un hueón Antofagasta, ya cabra, estoy dentro del juego Martina Assassin Elvio Martínez Estaban metiendo un hamster a Zeylucca Vendo Kiltro a mil pesos Se vende Kiltro a mil pesos Yo también quiero vivir ese sueño, señor Dodge Ram Dodge Ram 2.519 millones Buaja, tío ¿Puedes entrar? Sí, sí, estoy en su grupo Aviso, aviso, aviso ¿Puedes estar tirando? ¿Qué? ¿A dónde está buscando? Casa sólida con losas, 100 palos A ver, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos son? Son 300 metros cúbicos 4 dormitorios y 2 bandas Afirma que concha de Madrid Dirección donde es 1.500 hogares de genera, guay ¿Por qué tan de genera? Hay poblaciones locandes en el de casa Poblaciones locandes 2.000 hogares de genera, guay 2.500 hogares de genera Del 816 1.500 hogares de genera. Y la más comunidade de genera es 말고 Yo no le salí de la parte, weón Pero por qué no la cancelaste, weón? No, si se te jodí antes de ver, nos copé de la parte, weón ¡Me abandonaste, juguito! Me abandoné, weón BMW 118 y Sport ¿Se cerró el juego? Y Sport No, no, no Eh, se cerró la transmisión Ah, con razón, no tenemos la familia, juguán Ya me preguntaba qué pedo Ya no me puedo unir ¿Qué pasó, loco? Yo no te golpeé Oh, talma, juguán Ya, tirame, loco Tocame 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 No creo que no... Tocame La vuelta de acá Que bueno Llegaste Ha llegado Me dicen Goku Audi Fue excelente oficina En pleno centro, a ver Arriendo, pero bueno Estás cobrando un villancero arriendo Búscate el Audi e-tron GT ¿Cómo? Audi e-tron Como en la película, tron GT Esas weas sacaron ahora Parece Que es eléctrica Pero estas weas Están arrendando Quieren arrendar a una wea De 615 metros cúbicos Ubicada en pleno centro, ciudad Y esta wea la nueva notaría que pusieron Para la gente adulta Está bonito wean Está bonito wean Wean, hijo de puta wean Duro me ha hecho una mierda No sé por qué me recuerda a los Tesla wean Este Audi Audi Tesla Igualito a los Tesla Los Tesla son igualitos Son así, preciosos Si Quiero verlo en Note 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 Laptop Ahora 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 No sé si puedo vender el mío en Tesla Tesla Roadster El auto más veloz De todos No, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que ya me pagan 700, 750 El auto menos Tú oft ¡Afeejooq! shit A ver si quiero este Notecomb Si mira el One está pidiendo El One está pidiendo Eh... Un notebook de la Maine 1.2.000 ¿Está vendiendo? Si, está vendiendo Si, está vendiendo No te...HP Omen Ojalá no se lo compren nunca Omen pulea la mierda Uy, va 190 Que buena De toda la mierda que tu no puedes comprar La Omen es la peor caca que puedes comprar Va 190, ¿es bien esto? Si, yo tengo 190 Salgámonos ¿Verdad? No es un jugador así muy bueno Ok, bueno más y escadea 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 pus Si, morir, morir Si, morir, morir Si, morir, morir Se salió con vómitos weón Si, ese es el flow 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 Oye, Martín weón Tu debes estar infelando el juego en la noche Yo le entro mañana Weón Martínez Weón Martínez Weón Martínez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sí que escucha también ¿Por qué siempre encuentran una visona acá, weón? No, 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 no ¿Por qué lugar visionero, weón? Opa ¿No? K.F.R. K.F.P. Nesneo U.A.V. Es que hay una A Hace tiempo que no me he salido una A Hace tiempo que no me he salido una A Ahí lo veo veo, ahí lo veo Puedo por allá Si, están en el siguiente Si, ahora sí Están en el siguiente ¿Están mejor o...? No, mejor o...? ¿Dónde marqué? ¿Está? ¿Dónde marqué? Se te escuchaba hasta la tele, güey. Ni dos trucos, güey. Un poco de trucos. A la izquierda, güey. Se saltó. A la gaste, Julio. Llegaron. 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 Ya. Revivieron acá en el tren, güey. ¿No mataste a muerte? Güey, me robaban la kill, güey. Mata el bunty, güey. Mata el bunty, güey. Te revivieron recién acá en el tren, güey. Yo me metí al bunty, no sé. Te estoy preguntando. En cerca del verde, No, el naranjo ahí en esa tienda. Me robaron a uno, güey. Ah, vamos a matarlo, güey. Hay un bunty ahí, güey. Qué bueno, qué bueno. Fíjense, el bunty verde. Fíjense. Ah, claro que hay un loot ahí. Loot ahí, güey. Ah, sí, sí. Vamos a comprar clases, entonces. Vamos a comprar clases. ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Al menos. Al menos. Estiramos para comprar dos, güey. Tira el loot. 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 Cumpro placa y compro... Un set. No, compro placa. Compro placa y compro un set. Va a pagar el venon. Me le hicieron caro de daño. De daño. Sí, pero si te pueden comprar placa para el venon. Venon. Ven, ven acá. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste ahora, Venom? Hey, Venom, para la abuela. Aguante, la cerrada quiere sacarte el look del estimulante. Ahí hay uno en naranjo. Yo compro un set que no puedo. Esperamos que el offer se entiende a la misión de la post 9. Sí, ya la va a haber completado. ¿Coger la misión de la post 9 y hacerse daño? Sí, recuperar 1000 de vida con el estimulante. Ah, con razón. Y en el warfare tienes que hacerte daño a ti mismo. Y en los multijugadores solo te disparan, te guardan. Después te disparan, te guardan de nuevo. Ah, sí, pero aquí es un huevo porque a veces te disparan y no te dejan ni siquiera respirar. Sí, son 3. Tiro el metáquerio. Cuidado. No, 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 no. No hace nada de eso. No, 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 sí, 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 sí. Estáis probando, buscando otra tira. ¿Qué tomaré? Fuerza vulnerante, pobio, pobuea. No hace igual, Vani, eso. ¿Qué tomaré? ¿Qué tomaré? Eh, más bien. Sí, sí, sí. No, 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 no. Estáis probando. Estáis probando. Estáis probando. Hay un huevo que tiró. Hay una bomba. ¡No! Hay una acá abajo. Hay una acá abajo. No. Qué fácil. P*** había saltado el tío Si, si, me tiró el ataque aéreo No hay nada, no hay nada Sin bombarde a mí, ¿no? ¿Se ha matado? Se ha matado el ataque aéreo Pasa mi plata, Abenon ¡Oh, machete! ¡Oh, machete! ¡No, no, si estaba por el botón de bomberos! Lo que pasa es que me ha reído igual, compro el roguito ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Ahí, ahí, ahí ¡Ah, al frente, al frente! ¡Ah, al frente, al frente, al frente, al frente! ¡No, ah, machete! ¡No! ¡Oh, machete! Ya, creo que ahí ya me alcanzo a reír Ah, rev, 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 rev Contact, front Está bastante blanca Tenemos, tenemos por acá No puede venir y redirar la del lado No m étant Quiero socorro del bomber ¡Tengo una calor! ¡No, no, no, no! que bueno, estamos rodeados si, vayanse, vayanse donde esta la caja y marquen le falle como las primeras 5 de la banda hay uno ahi ¡Los cabros! cuidado, cuidado, que teníamos que rir a los cabros le solto el placa, le solto el placa peles no mas ahi no, espera, espera, espera vamos, vamos vamos no no ahorita veo el juego, veis que hacer eso a ti? no, yo veo el juego asi, la hijo compré tu nuevo app y un ser freebind si querís puede total lutea por la casa que tienen al lado, no? me alcanza a pasar freebind no? yo compré un app yo lo voy a ver ahi esta casa pipa 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 esta mirando para acá, donde? ahi arriba y hasta los 4 veo, veo, veo no lo veo pipa acá, pipa acá la azul tiene cayendo 1 para que venga no pipa acá me voy a tirar acá adelante me voy a tirar acá adelante no no pipa acá la azul baja el de rojo baja el de rojo vale, vale vale cuidado no pipa en azul pipa en azul voy a rodear buen no se sabe pero voy a tratar que no me... se revivio el pipa se revivio el pipa se revivio el pipa esta es la misma piedra ataque es uno ahí la 1 muerto no ganas no tengo escudo no puedo jugar no puedo jugar muerto el pipa muerto el pipa buena 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 gente cabro tengo acá en bombero cuidado con el penal hay uno que lindo nada más que juego culiado no hay que jugar igual todo pegado hay uno con el antiguo martín en el primer piso voy contigo que es el de ahí nomás hay buena acá donde compramos antes a los cabros muerto 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 hay que cubrir acá mierda si caja blanca caja blanca caja blanca dale dale si ya no tienen ficha vas a arreglar ojalá ese hay hay hater storage siempre están los buenos están acá blanca suelto 8 deje 7 blanca por ahí suba al torre suba tor suba si voy contigo igual a ver quien podría comprarse el luguito yo cubro acá ah no 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 si me voy para atrás ay wean no veo la mira del muffin wean veo el puro contorno de la mira no veo las dos rayitas acá había tenido esa wean allá había una N así que puedes caer ahí no 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 wean es mi modante no 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 m no oh está en esa calle hay buenos gemelas van en las torres oh hay uno por la calle no no cabra hay uno campeando pero estoy mirando para allá ayude estoy mirando para allá donde estoy ah ya lo vi ya lo vi noo ya lo cao mira escucharlo hay uno naranja no 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 otro con el sniper nooo hay mucha gente acá hay gente que cagado cagado pegue por acá si llame no no y pasao no y pasao hay uno hay un enemigo UAV overhead no vean 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 no vean 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 Lo que pasa es que hay como Q4 en diaper ¿Qué importar que es bloqueo? El Maffin bajo uno, ventana arriba a izquierda No, no, pero avanza, vamos por acá Ojo con el Wendell, naranjo Y te venís por acá por acá Por acá abajo El Julián no le doy la mano a disparar con un acrílico Mira donde tiene el acuable Sí, el acuable tiene super cerca la parte del cargador Ya nos vienen ya No sé cómo disparar Creo que vienen ¿Qué? Cobrame un Maffin Disparale Yo te cuero, te cuero Disparale un poco Ya va Lo tenemos para revivir Ahora que no tenemos tienda No, hay nada, ni un área que no se está Por acá me parece que Es un paranoico Casi en baú O sea que hay uno ¡No! ¡Oh! ¡El ch Tony! No, el izquierdo… ¡Atras! No, esa placa ahí, no No! Noooo No, no alcanzo, no estoy mirando ¿Era uno nomás? Ahora está en gemela, no, la de atrás tuyo Pero mató la carpa, la tiene atrás ¿Cómo llegó a verme tanto? ¿Cómo me siguió tanto, weón? WTF, weón Qué chucha Sí, weón, más raro No, no Supa, viejo Fue buena esa, weón No, no, es que se la hizo bien, weón Que el weón le iba a llegar Que weón pensó que yo me iba a ir por ese lado, weón Y me devolví ¿Lo mataste todo, weón? Sí, él se la hizo el weón ¿A todos? Sí, él se la hizo ¿Qué? Eh... a ver Pute, weón está complicado, podríamos ir a tren, weón ¿Qué? Y revivimos a los cabros No, voy a dejar de todo man Tiene caja bien y clara Tiene caja bien y clara Tiene caja tremendo rito Tiene caja de caja de caja Tiene caja de caja de caja Muy caja, veo muy pegado al juego, weón Pero cuando jugáis igual? O es cuando nos veían a nosotros? No, es que no, siempre cuando voy jugando Veo a 20 FPS Me veo a la pantalla Y si Yo me acostumbro a jugar a 50 50 FPS No, yo a 60 Le explico No, pero cuando llegue Emiti mi bebé Mi bebé Razer Ahí me va a echar unas pajas Ah Toma Toma Chucha Vamos a la caja Martina La verdad es que no se No se Hoy día recién Recién subió nivel 200 No, 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 no La tienda al costado La tienda al costado Hay gente ¿Dónde? La tienda allá En azul Hay gente Vamos 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 Ya no No hay gente acá arriba Joder Está lleno Se tiraron Se tiraron Se tiraron los Los cuatro Placa Se tiraron acá Se tiraron acá Voy a revisar acá arriba Yo quiero revisar la parte atrasada donde está la tienda Porque hay jugadores que revivieron Al fondo No se por qué chucha Lo lograré llegar Lo lograré llegar No se por qué ¡Ivan! ¡Felta la caja! ¿Por qué? ¿O te voy a acercar la caja? Y aquí debajo Porque están los cuatro buenos ¿Por qué? ¡Felta! No, es que no quiero Yo tengo buena arma en general Yo tengo una P5 y no me trece Así que no va a que fuera esta Yo tengo una Milano y una Carabina ¡Torre! 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 Me disparo el de bombero ¿Tiene el que entre yo? Por sube hay gente Por sube hay gente El de la torre ¡Torre! ¡Hay uno! ¡Torre! 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 A ver por acá por el medio Dale, dale No, pues weón Se me pegó la caja Weón Es que... que este mierda Abateo el de la torre ¿Pero tienes gente ahí? Sí, weón ¡Torre! 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 ¡Segundo! Hay dos Hay dos Hay dos y segundo piso Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Nooo Weón Nooo Weón Nooo Nooo Es que weón Justo weón Con la skin más negra de todas Pueón La más visible en un mapa Weón Nooo O sea, en esa parte que estás ahí Sí Ahí está, ahí está Ahí está ¿Te lo arqueaste, Martín? Solo dos te los doy A ver, weón Me mató por la carta Qué no, weón Qué no, weón Qué no, weón Escucha, soldado Vienes aquí y vuelves a la línea de frente Pero si pierdes Ya estás terminado Sorte los o captura el objetivo Vuelve a la línea de frente No, no, weón Oh, weón Seguro la izquierda No, no, seguro la caja Seguro la izquierda Y caqué con mis cosas Buena, Martín Quien la pele, quien la pele Quien la pele, buenas Martín 25 remaining, nicely done Hay gente, estoy maté Martín no se lo escuchó Y sí, hay gente Uno que pasó por donde peleamos ahí recién Donde están los containers, que hay un huevo, y el otro está el bombero, donde están bomberos aquí. No, yo me bajé a un vado ahí, pero me pillaron los de la torre. Estaba a ser jodido yo. Es que la arma es la de la forward, corre, muerte blanca. Uy, la máscara era clave ahí, huevo. Es el mismo coche de tu bar, hay que matar los huevos, no venos. Claro, no, creo. El enemigo UAV, hacia adelante. ¡No! Fuiste su perra por un segundo. Ah, no, no, me pegó, sí, me pegó otro bomb con car, huevo. Sí. El otro bomb que te mató con car es el bomb que le estáis pegando, el buen de blanco. Eh, no, 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 era otro. No, sí, el buen de blanco tenía car, el mismo buen me mató. Si, que soy el concha de tu madre. Es hijo de redimir putas, Ah, te iba a redimir ya, pero contí. Sí. Dale, dale, dale. No hay mucho más Listo, Listo, Listo Lo quiero hacer Y juego la última, guan Y van a jubilar la última Si Esto es una actualizarla que veo Si trae a video Lo más probable es que se le... Yo apenas me instale la wea, voy a ir directo a sacar la obsidiana wea Ahí dice la segunda misión de la mira esta al tiro wey En Warzone, sucesivamente enviado a un teammate back into the game 3 times Diga que está la obsidiana, es la materia oscura Eliminar 10 usando un UAB Un UAB Con un Ghost Dios pobre Ya cabrón Venga le güey ese Martín Que está ahí No hay No hay No hay No hay No hay Que güey a donde caí ya vi una tentalada de cuerpo we Un tentalada Una tentalada Quiera una amigito tomar helau 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 porque está teniendo helau Dutraga ElCompañol igual weón ¡Estoy golpeando! ¡Algo ahora! ¡Vamos! Optic Chicago Chicago ¡Orgulloso de ser pero uno por uno! ¡Orgulloso de no ser un peruano! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias por nacer en Chile! ¡Esa güa! ¡Esa güa no la dijo a Oro! ¡No! ¿Quién fue, güa? ¡No! ¿Quién fue, güa? Le mandaron a un... ¿Cómo se llama? Un... ¡Gracias, gracias, Grecia! Orgulloso de ser peruano ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡No, caí abajo! ¡Voy a la guerra! ¡Ven para casa, la berry! ¡Voy subiendo! ¡Subiendo! ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! Creo que tengo gente acá abajo... ¡Voy subiendo! ¡Voy subiendo! estoy esperando, pero estoy esperando jota, justo aparecieron dos, tres que suma tienen tres abajo en el piso de abajo se le pone una aparición para atrás por si acaso hay donde esta el muffin lo tenia abajo con tres no, atras mi espalda esta aqui abajo viene otro viene otro atrás tuyo se tiró algo abajo no atras atras, atras, atras tengo balas no te terminis de revivir? hay uno en la torre es verdad tomate que pasa a ver, el guan de la torre no lo puedo bajar dos, dos, dos esto va a ser inclusivo si casi se la pego no aparece no plata para abajo ahi lo bajio no hay uno en la torre no hay uno en la torre pero te detenemos para revivir si guan ahí lo estoy pegando a ese guan yo lo reviví bien bajalo ahi guan abajo no hay uno en la torre pero es que seis que no tengo abatido, abatido el de la torre ahi abajo hay otro, hay otro, hay otro bajo, bajo, salto, salto no tengo mas balas de pipa ahi contré uno ahi ¿lo mataste? si lo maté hay alguien por acá y no por acá parece... no estoy bien y... y... no lo acabo de acá es igual me abrí la puerta y me encontré en los 3 me abrí la puerta y me encontré en los 3 me abrí la puerta me tenía que observar, me lo violé con una bison le veía a todos los peritos ahí salió la clase ahí está voy con la clase a rotar a uno sí voy con la clase no hay ratón al fuego out este weón viene en la clase no, 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 no no, no, no no, no, no hay una laucha hay una laucha hay una laucha y el Venom ¿por qué es este Venom de aquí? el que caía al lado todo parece que no puede abrir el... no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no ya va mañana seguimos Cristoban bueno, bonito igual se ha grabado un clip de como muerto jejeje vale cuídense buenas noches chau 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 ya cuánto me falta falta equivoco 3 chau 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 Gracias.